¡Hola muy buenas a todos aquí el Churches! Hoy estamos en un vídeo donde chicos vamos a hacernos pasar por el único gran jefe, el mandaloriano El mandalorian está justo en el centro del mapa, cerca del coliseo, en la arena y todo el mundo va a por él En el vídeo de hoy chavales vamos a intentar hacernos pasar por él e intentar trolear a alguien que crea que somos el mandaloriano jefe Y vamos a ver que tal, después de hacernos pasar y trolear vamos a ganar una partida Vamos a ver, bueno, espera La partida, la temporada está siendo difícil, difícil, eh O sea, al menos para mí, yo soy un manco de mierda Bueno chavales, espero que os guste mucho el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, os suscribáis Hoy nos hacemos pasar por el mandaloriano, espero que os guste un vídeo muy divertido, dentro vídeo Vamos a la nave del mandalorian porque tenemos que hacernos pasar por él, amigo Vale, Fran, ¿cuál crees tú que es la táctica perfecta para que la gente crea que yo soy el mandalorian real? Mandarolian, no sé ni a mí decir Pues primero matarlo, ¿no? Sí, primero tengo que conseguir matarlo sin que vengan 555 millones de personas Vale, buena Vale, vale, vale ¡Oh! Pero tengo una mierda de vida, eh Fran, vale Tengo un botiquín para ti Escóndete, escóndete ¡Ay, coño, que no sé subir por aquí ahora! Vale, Fran, soy mandaloria Eh, hostia, te has todo escondido, eh Yo me voy a poner el francotirador de primeras A ver, la gente no va a ver la exclamación Pero la gente normalmente cuando es un bot intenta apuntarle como mejor en vez de volverse loco disparando, ¿sabes? Claro Vale, use mi arenisca, ¿vale? Yo voy a estar aquí así, mira Soy mandalorian No, no, me tengo que estar moviendo constantemente, que si no me meto abajo, tío Vale, vale O sea, ahora damos el pego totalmente, eh Sí, sí Yo creo que algunos ahora podemos colar Mírame, Fran Ya nos estamos haciendo pasar por el mandalorian El mandalorian está aquí con su nave Tan tranquilo Eso es lo que hace el personaje, eso es lo que hace el jefe, chicos Puedes cambiar el vídeo a cuánto tiempo duraremos siendo mandalorian Vale, Fran, el punto se va Ocasión perfecta para que venga el punto y nosotros ya hemos cumplido el objetivo Que era para hacernos pasar O sea, es que estamos en medio del mapa Sí, sí Fran, estamos en medio del mapa, eh En medio del mapa, haciéndolo, gilipollas Contrato iniciado Anda, Fran ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hay uno ahí, cuidado, cuidado, muévete Vale, esta es su compa ¿Voy a rushearles? Voy Fran O vámonos, vámonos, vámonos Ese se la ha visto como se ha quedado así, tú pensando Se la ha llevado en la cabeza, tú Bueno, en la cabeza creo que no No, pero lo ha matado El tío creyéndose que yo Era el mandalorian, eh Porque estaba así como apuntándome Es lo típico Claro, claro, si no te estaría spameando Claro, es lo típico cuando un bot Eh Hostia, ¿sabes que soy este? No me ha visto, no me ha visto No lo sé Esperando a que vayas Vaya Son dos, son dos mandalorian No, 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 no me hagan pillar No, no me hagan pillar Sí, sí, están Sí Pfff Ay Pero se la ha comido con papa, chaval Sí, sí, al menos a uno Uno se la ha llevado Vale, chaval Táctica Conseguir el arma, la estamos consiguiendo, bueno Ok, chicos Misión mandaloriana Conseguir el loot de mandalorian y ganar una partida Puede ser el challenge más difícil de la puta historia Teniendo en cuenta cómo está la temporada actualmente Que nos meten con otakus Pero bueno Bueno Estoy viendo el peña que viene Lo que viene Si conseguimos ganar la gasolinera Si la gasolinera nuestra Ganamos Tranquil, empiezo a dar ya en el aire Buena, 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 buena No tengo arma Vale, se va, se va Le he metido, le he metido, le he metido, le he metido Le he metido, le he metido, le he metido Está una bala, está una bala, eh, este hombre Vale, bueno Aquí ha bajado, aquí ha bajado Uy, ya está el mandalorian ahí disparando Voy a poner esas cometas que no tengo nada Vale, muerto uno ahí Mira que va a Picasso Sí, sí, yo he dejado uno a una bala, eh A una bala, literal Muerto Pero mira, pero que van a poner el mandalorian a Picasso No sé por qué, pero Vale, eh, al mandalorian le he dejado tocaillo, eh Chavales, hay que irse de aquí Aquí viene todo Dios, eh Sí, hay que cobrar el arma Voy, voy y nos vamos, eh Vale Hay, hay un tío ahí, eh Sí, ese era el tío Vale, bueno Buena Dios, hombre, ¿te muere o...? Ah, no muere, tío Bueno, por fin, tío No, vea Nos vamos, eh Vámonos para el punto ya Vámonos, vámonos, chavales Vámonos para el punto Y a tomar por culo de aquí ya, eh Vámonos Madre mía, que de piña, ¿no? Sí, a ver Yo he herido a uno Mira, mira, ahí hay uno quieto Vétale con el Franco Vétale con el Franco, ¿sabes? Voy, 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 eh Dejármelo, dejármelo A ver si uno se mueve Eh, que tiene escudo, loco ¡Eh! ¡Me lo han quitado! No, no Se lo han quitado Está ahí, está ahí Está ahí, está aquí ya Ah, loco Digo yo, venga ya O sea, he intentado Digo yo, ah, no tendrá escudo, ¿sabes? Si está FK Pero que vale Mira, un escudo Se va FK, piso Y sigue teniendo escudo Es que yo me quedo flipado Vení, vení aquí conmigo Lleva yo el escudo, si quieres Vale, estábamos No, 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 llévalo tú Eh, ¿dónde nos vamos? Lejos de aquí Fran, lejos de aquí Al punto Ahora Vámonos de aquí Pero vamos No me lo creo ¿Qué pasa? ¿Bots? Que ahí están aquí los bots Bueno, no, no, no Nos va por aquí Nos va por aquí No, ya me han visto Me han visto Me han visto Bueno, lo matamos, lo matamos Veo el chiquillo, pero Joder, tú Los bots son más inteligentes que qué, ¿tú? Ah, sin bararte ¿Bala de franco tenéis? Eh, cero No Para no dar ni una está bien Que luego nos van a hacer construir el Shambhala la gente Solo eso ¿Eh? ¿Este aquí? De aquí también, eh Ahí enfrente, ahí ¡Ah! ¡Se ha agachado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Ha estado así Estaba reviviendo, agachándose y subiéndose, tío Anda, hombre Anda Anda, que La fuerte Llevo todo el día dando francazo con el Con esto Y ahora que vamos a ganar la partida No voy a dar ni una, ¿verdad? Viene, eh No tengo bala, eh Ahí, ahí arriba, eh Tiene... Hay uno aquí, eh Aquí hay uno Quitándome granado ya Cuidado Tienes uno ahí abajo, Carlos Le he quitado escudos Reventado Muerto Vale, muerto Buena Cuidado que están apuntando con franco Hay uno aquí ¡Tío, hay uno aquí, tío! ¡Tengo uno aquí, loco! Voy, 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 voy Vale, muerto Vale, cuidado, Carlos No tengo más, eh Madre mía, pero ¿cuántos teams son? No sé, pero nos tenemos que ir, creo, eh ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Nos vamos? Están aquí ya, Carlos Pero ¿cómo nos vamos? Cuidado que aquí detrás del árbol hay gente ¡Guau! Madre mía, qué derechada, mami, tío Y yo a una bala este A una balita rodeado Pero es que ¿cuántos teams habían? ¿Tres también o no? Hemos matado a una No sé, tío Sí... ¿Están esperando ahí o qué? Sí... Se están pegando, se están pegando ¿Y no se van? Aquí está uno ¡Pero pa! ¡No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Coger los minis, cogerlo todo lo que llevo Llevo táxi, kazoo y todo Eh, no me coge los minis Cuidado que los tiene ahí Te han visto, Carlos Es que los parió Increíble A ver si hay algún pescado o algo Y tiene gente ahí alante Mira, un pescado Esto te da vida, aunque sea de... Tómatelo, tómatelo Tómatelo, da vida Tú, era de... De mierda de esas Sí, que no puedo usarlo Todos los pescados te dan vida, creo Mira, ahí lo tiene parado ¿What? Se la ha fumado Ahí sí Buena, ahí está El otro está en una ventanita Y ahí tienen más Sí, muerto, chavales Intenta ir a por el castrumbado Que no lo reviva, ya lo reviva Fantano Alameda El camión del luz, ¿qué? El camión Mira, ahí lo tiene Verdad, sí, lo tiene al frente Sí, pero el mismo se ve Pero ya no está ¡Badrida! Ya está como se ve Sí, jodido No, no, no Como me dé, todavía vivo ¿Dónde está? En la montaña, creo ¿No? Mira ¡Badrida! Está lejísimo No, no, y me dispara con la... Estoy flipándome a yo, la verdad Vale, lootea por aquí lo que sea, Pedro No tengo una para darte, pero... Bueno, sí, minis No, no te preocupes Toma, pilla aquí Aquí arriba Mira, escudo ¿Dónde? El fusil Pues yo estoy relajado Confío en vosotros Relajado, vamos ¿Y quedan 11 todavía, tío? Es que queda mucha gente Joder Vamos a quedarnos bordeando En fin, hace mucho ruido Tiene luz Una táctica gris Una pistola gris Y un fusil Algo alto No lootea material, eh Vamos a seguir la tormenta Para que no nos pillen Por atrás Está complicado, pero no es imposible Bueno, ahora se complica un poquito más Venga El objetivo Ahora se complica un poquito más Y la gente con francotirado Todo el mundo con un franco Tú tienes el franco chetao Bueno, chetao Chetao sida Bueno, que creo que quita más o menos lo mismo Eso es lo único que tiene el astérmico Mira, mira Mira dónde está No, no, no Déjalo Aquí, eh Ven, a ver Le vas a dar al árbol, eh Pon 110 Ah, no, hostia Me he dado a través de la rama, pisa Yo, yo, yo Antes era mono Eso se ha llevado algo, eh Algo se ha llevado, la verdad Porque casualidad de la vida No tendrá Bala de franco, ¿no? Eh, sí Hostia, 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 hostia Carlos, Carlos, Carlos Toma Está muerto Caco en la madre que lo parió Me ha cogido tirándote las manos Está muerto, eh Cuidado que no lo vaya a narro ¿A por este de aquí arriba? Ah, ¿de divino? Sí Mira por ahí, ¿dónde vas a tumbar? Amenazador Creo que aquí abajo tiene que estar, eh A poca vida, la verdad Estamos haciendo un fortín, aquí Lo veo, lo veo Le he quitado 50 de... ¡Guau! No, le he dado a mí ¡Guau! Van a venir por nosotros, eh Son los del contrato, creo Si son los del contrato No son porque has bajado la amenaza Vale, vale, vale Se creen que están allí Se creen que estamos allí Vale, 111 Mira, bueno, este está reventado Me ha frackeado, este 1010 le he dado ya a uno, eh Pocas balas, ya ¿Eh? Lanzacohetes y todo Tiene muchísimo a la que va a... A ver si está blanco, pero... ¡¿Qué?! ¡Franc! ¡¿Has visto eso?! Me ha matado a uno, eh, Carlos ¿What? Buena, buena, Pedro Le he quitado 20... ¡Ey! Muerto otro No sé cómo estoy matando Me quedan seis balas ¿De qué? ¡Toma, toma, toma, Pedro! ¡Lo van a revivir, Carlos, aquí! ¡Remátalo, este! ¿Este, no? Vale, buena ¿Dónde vas a revivir? Cuidado por aquí, eh Se están pegando allí, eh ¿Qué? ¿Esto se ha dado a fieca, Pedro? Eh, Frank ¡Ah, no! Eh, que no llegaba el Franco allí, ¿no? ¿Vale de Franco, Pedro? No, no No da ni una pizza Os quedan tres Estos tres La buena es de la izquierda, eh Uno está tumbado Ahí, bueno Ahí está ¿Son del mismo equipo? Sí Y me da Y me da ¿De dónde? Son diferentes equipos, eh, creo Sí Son diferentes, son diferentes Vale Si lo hacemos bien, Pedro Cuidado Vale, el otro viene El otro viene, eh A tope, eh ¿Qué? Tiene botiquín, Pedro Vale, tiene Franco Y está apuntando allí, eh ¿Este tiene un banco? Eh, no sé Pero creo que le da por sus balas Sí, tiene un Franco, eh Está apuntando, está apuntando, eh Le ha quitado 25 de escudo Buena Si falta Si ahora nos vamos con una cámara chica Ahí es rateando En la cabeza, en la cabeza Sí A ver si Ubre Vale Voy contigo, Carlos Voy a coger la altura Espérate, espérate 75, fuera escudo Sigue contigo GG, eh A ver Vaya, afuera ¡Coño! No le da ni una bala Y al final GG Madre mía Como al final Hemos dado la vuelta a la torcilla Se va a complicar la partida Y la hemos salvado, chavales Que hace la partida GG GG Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por unir al código del Churches Muchas gracias por apoyar Los vídeos Chicos, hoy Ha sido un vídeo muy top, eh He ganado Además, esta era mi primera partida Ganada de la temporada Lo hemos conseguido Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Vuestra mejor parte del vídeo Y chicos Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!